Y aquí les traigo otro video que es el acceso a Castelvania, al nuevo Castelvania, a la parte de arriba, a la nueva actualización. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es en esta parte donde está el broche, lo tenemos que pisar. Solamente se puede abrir en el minuto 16, ¿ok? En el minuto 16 de su reloj puede ser en cualquier momento, las 3.16, 4.16. Van a romper esta caja que está aquí y en ese momento si alguien está pisando en la parte de arriba, se les va a abrir lo que es esa puerta. Al pasar esa puerta, solamente en el minuto 16, ¿recuerden? Van a poder entrar a lo que es esta zona, a la zona nueva. ¿Aquí qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquí tienen que bajarse la vida y tengan mucho cuidado. Esto les baja 50 en 50, ¿ok? Se tienen que quedar entre 52 a 59. Me quedé en 2 y ya pude hablar con el MPC. Después de esto, aquí a la derecha está la puerta, es para 270. Después de esto tienen que venir a estas 3 alas que están en esta parte y pisar justo en medio, hasta que les dé misión en cada una de las partes. Recuerden que estos revenan pegan en laterales, ¿ok? En forma de cruz. Así que tengan mucho cuidado para que no les hagan tanto daño. Ok, al pulsar los 3 pueden venir con el MPC y él les dará misión. Ok, ahora vamos a ir con la recompensa. En la parte izquierda hay una palanca que abre la piedra del lado derecho. Al bajar, se encuentran con las dos clases de Revenants. Al matar todo de la sala, tengan mucho cuidado porque sí está un poquito peligroso. Bueno, y ya estando aquí, yo me voy a quedar en esta parte. Pero realmente les voy a enseñar desde el otro punto qué es lo que pasaría. Vamos a matar todo esto de aquí rápidamente. Y la otra persona que se quede del otro lado, va a pulsar la palanca para quitar lo que es la piedra de aquí y que se pueda desbloquear lo que es el cofre. Esta de aquí. Entonces al pulsar la palanca se quita la piedra y ya se abre ese cofre. Al checar sus recompensas, les darán lo que es el tesorio de la mazmorra del vampiro, que es esto. Cualquiera de estos ítems, ustedes pueden escoger el que gusten. Ahora van a empezar lo que es la misión de odio y venganza, que tienen que matar muchísimos vampiros, pero muchísimos vampiros. Es un poco molesto esto, porque son aproximadamente 1400, 1500 vampiros. Y bueno, al terminar la quest, van a regresar de nuevo con este NPC que se llama Felius. Y les dirá que hay una persona que se llama Abram. Esa persona se encuentra a la derecha de lo que es la fortaleza de los caballeros negros. Aquí mismo, abasito de Catilvania, van a ir a hablar con él. Recuerden que para este momento ya les habrían dado un ostaca y un crucifijo. Esos llévenlos durante toda la cuesta. Ya les dirá que tampoco sabe cómo llegar a su Transilvania. Pero, después de ahí van a ir a Muroria. Que los manda él. Y aquí en el cartel le darán click. No le van a dar ver, es click. Después van a hablar con este guardia y les dirán que hay un vampiro que estarán buscando en alrededor de las ciudades. Ok, aquí salen los mapas en dónde puede estar localizado este vampiro. Recuerden que allá era el minuto 16, aquí es al minuto 45. Puede ser igual en cualquiera de estos. 45, parece lo que es este bosque, se llama el stat. Y se tienen que dejar pegar. Ojo, tengan muchísimo cuidado porque es muy complicado llevar los timings. Yo aquí tenía menos de 300. Le dan un golpe o bueno, lo tarjetean y aparecen del otro lado. Aquí es donde deben de tener mucho cuidado. Y bueno, lo siguiente es, recuerden que esta puerta ya es para 350, el castillo. Solamente tienen que ir caminando hasta lo que es el portal del sur. Pasar y terminarán ahí la misión. Van a regresar otra vez con Ofelius, van a reportar y les van a decir que ya llegaron a Transilvania. Él les dirá que tienen que ir por dos generales. Ellos son los que tienen las informaciones. El primer general está aquí en la parte izquierda. Deben de tener mucho cuidado porque tiene aproximadamente el doble o triple de vida de lo que son los elfos. De los voces de los elfos. Aquí éramos muchísimos y aún así tardamos un rato en matarlo. Y al matarlo se quita lo que es la vela del norte y ya van a poder pasar, hablar con él y ahí terminarán la misión. En el siguiente video les estaré explicando los siguientes pasos de cómo abrir la siguiente parte, los siguientes voces. Estas son las personas que quisieron salir en este video. Recuerda que si tú también quieres salir, solamente mandame un mensaje y nos vemos en el próximo video.